Recordábamos hoy, Día de la Televisión, y cuando estábamos viendo con la producción quién es una figura emblemática de la televisión paraguaya. Y este nombre coincidimos todos, el querido Carlos Martini. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, en primer lugar, muchas gracias por las palabras, por las expresiones. Muy bien, encantado, Belén, de escucharte. Un gran saludo para vos y para toda tu gran audiencia. Bueno, yo voy a contar una anécdota, Carlos. Yo creo que, yo no sé si vos te vas a acordar, yo creo que te conté esto hace muchos años, pero cuando yo empecé a estudiar periodismo, hace bastantes años atrás, uno de los motivos, o mejor dicho, una de las motivaciones que tuve, es que yo me enteré que vos ibas a ser, podías, al final terminaste no siendo, pero que vos ibas a ser mi profesor en la facultad. Y yo, cuando eso, ya te conocía por la televisión y decía, este es un capo, yo quiero aprender periodismo con Carlos Martini. Y vos sabés que esa fue una de mis motivaciones para estudiar periodismo, Carlos, ¿fuiste a vos? Emociona muchísimo, porque si hay algo que a mí me emociona, Belén, es el tema de la universidad y mis años allí en la Católica, durante 20 años, realmente dos décadas. Es lo que, si vos tuvieras que preguntarme, lo que yo quiero dejar en herencia es precisamente la enseñanza universitaria que marcó mi vida, es como dejar, digamos, estelas, huellas, senderos que uno caminó y que fue formando a otras personas. ¡Qué gusto, Carlos! Y bueno, tenés tantas facetas vos, docente, escritor, periodista, todo. ¿Hace cuántos años que estás en televisión, Carlos? En realidad, una buena pregunta, porque yo solo hice siempre, yo no comencé en televisión, yo comencé hace 30 años y medio en el diario Última Hora. ¿Qué ocurrió para que yo vaya a la televisión? Primero, fue un hecho fortuito. En enero del año mil novecientos noventa y uno estalló la primera guerra del Golfo entre Irak y Estados Unidos. En aquel entonces, hay que tener en cuenta que no existía todo este sistema de cable y menos internet. Entonces, el entonces Canal 9 comenzó a hacer, con Benjamín Fernández Bogado al frente, una serie de coberturas nocturnas, lo que había pasado ese día durante aquella guerra que duró entre enero y febrero. Y me invitó a mí para ser su analista. Ahí yo me di cuenta que sí podía, digamos, acceder a la televisión, que no me sentía mal. Y dos años después, en mil novecientos noventa y tres, en un programa que se llamaba Buenos Días con Ángel Cano, que se emitía en la antigua cable edición Comunicaciones, hice análisis político todos los viernes en el segundo semestre y ahí arranqué con la televisión ya de manera permanente. Ah, mil novecientos noventa y tres, decís. De manera permanente. En el segundo semestre, creo que fue allá por el mes de julio, el programa se llamaba así, me acuerdo muy bien, Buenos Días con Ángel Cano, y era un programa que después siguieron los otros canales en los programas mañaneros, solamente que este programa era un programa que no comenzaba a las cinco y media, comenzaba más tarde, yo recuerdo que era tipo siete y media, ocho, de variedades, pero que incluía mucha información. Ahí comenzó el segundo semestre del año mil, perdón, segundo semestre del año mil novecientos noventa y tres. Gran parte de tu vida adulta en televisión, Carlos, la televisión una cosa que te da es mucha fama. ¿Cómo afectó eso tu vida, Carlos Martínez? Porque antes periodista de diario, digamos, es más anónimo ese trabajo del periodista, sin embargo, pasás a la televisión y adquirís la fama. ¿Cómo afectó eso tu vida? Muy mal, desde luego que muy mal, porque acuérdate que yo, como vos decís, venía del periodismo escrito, ya era sociólogo, estaba dedicado a investigaciones sociológicas sobre el Paraguay, me dedicaba a la docencia universitaria y escribía libros sobre el tema. Y además, Belén, mis características personales son totalmente las contrarias a la televisión. Yo soy una persona tímida, retreída y muy poco sociable. Por lo tanto, yo cuando entré en televisión pensé que iba a ser, yo jamás pensé que me iba a dedicar a noticieros. Yo pensé que podía, en todo caso, ser lo que hacía aquel año noventa y tres, es decir, una vez por semana, hacer análisis político nacional e internacional y hasta allí no más. Lo que hace a la fama que efectivamente esa exposición mediática tan terrorífica que tiene la televisión con esa imagen permanente que uno estaba con la gente. Yo me acuerdo un día, una noche, me dice una señora en una presentación de un libro, usted está conmigo todos los mediodía en la cama. No, señora, por favor. Y ahí me acabó que, por supuesto, ella se refería a que tenía el televisor en sus piezas. Ese tipo de contacto personal, íntimo con el espectador, me cuenta bastante por mis características, como te digo, personales por un lado y por mi formación. Yo soy sociólogo de formación, yo jamás, de los que jamás se presenté en dedicarme al periodismo y mucho menos a la televisión. Y te iba a preguntar otra faceta también. Últimamente sos muy activo, hace varios años ya en las redes, tenés muchísimos fans, pero como ocurre en las redes también, Carlos Martini, hace poco fuiste, digamos, el protagonista de una polémica por un tuit, una chica que se ofendió, por algo que vos tuiteaste. Es una experiencia diferente la de las redes sociales a los medios tradicionales. ¿Qué te gusta más, Carlos? ¿La radio, la televisión o las redes? Que es como una jungla el tema de las redes sociales. La radio, de nuevo, de donde estoy hablando, de radio Caritas, la radio tiene la magia de la instantaneidad y del misterio de la voz. Yo soy una persona muy amante de la radio, yo comencé en radio en el año noventa y cuatro con un programa de un semestre con Gloria Báez en Nanduti. Y las redes tienen también otra historia para mí, así como jamás pensé dedicarme al periodismo y mucho menos al televisivo. Yo odiaba las redes sociales, era un enemigo acérrimo de las mismas, pero ¿qué ocurrió con mi vida? Mis dos hermanas formaron sus familias desde hace muchos años. Yo me quedé a vivir con mamá hace exactamente cinco años. Mamá, que era lastimosa, que tenía una enfermedad terrorífica que es el Alzheimer. Yo me quedé sin una referente, cayera en un estado depresivo muy hondo con decisión de suicidio incluida, salir de ese pozo tenebroso allá por octubre del año dos mil dieciséis y yo entonces dije, bueno, voy a meterme en redes pero solamente para tener unos contactos de treinta a cuarenta personas con las cuales pueda hablar de mis vivencias, de mis temores, de esta vida complicada que se me abrió y ahí volví a las redes. Pero jamás pensé, esto se desbordó y bueno, ya se sabe cómo ocurrió después. Claro, pero bueno, Carlos, perdón porque me quede con lo que contabas, yo sé que esto estuvo, digamos, en los medios recientemente, pero qué importante, Carlos Martini, es que vos, una figura tan querida y admirada de la televisión paraguaya, puedas hablar de un problema que tuviste, un problema que afecta a muchísimos paraguayos, que es un problema de depresión, ¿verdad? Que vos hablas, incluso pasó el suicidio por tu cabeza y es algo tan íntimo tuyo que elegís compartir, pero que realmente yo valoro tanto y te agradezco porque hay que hablar de esto, Carlos, y por sobre todo el ejemplo tuyo es yo pude salir de eso, entonces hay tanta gente que te está escuchando ahora, ¿cuál es tu consejo en ese sentido, Carlos? ¿Cómo lo hiciste vos? Hablar del tema, nunca callarme sin hablar del tema, lo que yo hice fue al entrar en ese estadio depresivo terrorífico entre noviembre del 2014 y febrero del 2015, bueno, el 14 de febrero del 2015 yo decidí terminar con mi vida, vos y yo no hubiéramos estado hablando ahora, yo tenía la fórmula, tenía el lugar, pero se me ocurrió como último recurso llamar la una de mi hermana Ana y eso se convirtió en la conversación de dos horas que hablamos sobre todo de literatura que amamos los dos, yo frené esa decisión pero evidentemente lo primero que hice a continuación fue recurrir a una psicóloga y a un psiquiatra, fueron dos años de tratamiento intenso a día a día en que yo estaba convencido que ya no salía que mi vida estaba terminada, pude salir y por lo tanto yo recomiendo siempre hay que hablar con alguien con alguien de confianza, nunca hay que guardarse este tipo de cosas y recurrir a un especialista porque uno no es Superman ni tampoco es Batman ni un superhéroe necesita ese tipo de apoyo y definitivamente ese apoyo fue clave para que yo pudiera salir al salir del territorio más hondo de la depresión ahí es que decidí meterme en las redes como una fórmula como soy muy solitario de contactar con 40 o 50 personas y después las redes me desbordaron Las redes hacen eso Carlos también las redes hablando desde ese lugar y de vuelta con un público tan joven que nosotros tenemos son de tomar con cuidado Carlos porque pasan muchas cosas ahí Con extremo cuidado diría yo pasa de todo por un lado yo creo y esta es una opinión personal que hay un fenómeno y es que en las redes sociales aumenta la dosis de fanatismo y racionalidad insulto y desprecio la opinión del otro es impresionante la cantidad de insultos simplemente por tener una opinión distinta esto por un lado por otro lado por supuesto en las redes sociales habita todo un territorio también de personas directamente enfermas que pueden causar mucho daño si es que los chicos jóvenes no saben utilizar las mismas que tampoco tienen que utilizar desde muy temprana edad y lo otro es hacer que uno jamás ponga en la red nada de lo cual después puede arrepentirse ni foto ni nada parecido ni opinión saber que las redes sociales son un instrumento que pueden facilitar nuestra comunicación pero también tienen riesgos importantes tal cual Carlos simplemente agradecerte por tu sinceridad por compartir este momento con nosotros y por supuesto en estos días Carlos sabes que verte bailar Macarena fue para el país un momento de alegría en el medio de nuestro día a día que lastimosamente no siempre es feliz así que yo creo que con los años cada vez tenés más onda vos Carlos Martini clarísimo lo de la Macarena confío en que se olvide pronto porque fue patético no pero Carlos demasiada onda demasiado onda te queremos Carlos Martini gracias por por darle a la televisión paraguaya tu cerebro muchísimas gracias gracias a mí de Marugrante habló en la audiencia